Ponele ritmo y emoción Ponele feliz A la Teletón Ponele baile Ponele corazón Ponele ritmo y emoción Ponele con el corazón Ponele feliz Ven a Picoza por tu reloj Picoza Teletón O el sticker Teletín Los fondos recaudados serán entregados En nombre de todos los donantes Ponele feliz A la Teletón Ponele feliz